Hola grupo, esta va a ser la última lectura del tema de integrales de línea. A partir de la siguiente vamos a comenzar con integración múltiple. Vamos a cerrar este tema con integración en coordenadas curvilíneas. Entonces, si tenemos un campo vectorial como este, que está expresado en coordenadas curvilíneas, entonces podemos calcular la integral de línea a lo largo de una trayectoria determinada como P por el factor de escala U, diferencial de U, más Q por el factor de escala UB, diferencial UB, más R por el factor de escala en W, diferencial de W. Esto en la forma escalar de la integral de línea. La forma en la cual se obtiene este modelo se encuentra desarrollada en las lecturas. No la voy a demostrar aquí para no hacer más largo el vídeo y que podamos ver un ejemplo. Lo que sí quiero encontrar aquí son las ecuaciones para determinar si el campo vectorial tiene o no diferencial exacta. Entonces, eso lo vamos a ver en un segundo ejemplo. En un primer ejemplo vamos a determinar la integral de línea de un campo vectorial a lo largo de una trayectoria. Ahora, quiero nada más hacer una consideración. Como vamos a trabajar con coordenadas polares, Entonces, en este tipo de integrales no voy a utilizar a la diferencial de trayectoria como DR. La voy a utilizar como DC para evitar confundir con R o incluso con Rho en los sistemas de coordenadas polares, cilíndricas o esféricas. Bien, ahora, la integral de línea también la podemos representar como la integral de C a lo largo de C, de F punto DC. Y aquí una cosa importante, en este diferencial de trayectoria ya se encuentran los tres factores de escala incluidos para que tomen en consideración eso al momento de desarrollar cualquiera de estas dos formas de integral de línea. La que les recomiendo es esta, la forma de escalar, porque es la forma más rápida para poder realizar la integral. Bien, tenemos aquí entonces un campo vectorial, el cual vamos a integrar a lo largo de esta trayectoria C. Bien, lo primero que vamos a hacer es pasar esta curva en coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas. Entonces, Z se queda exactamente igual porque los dos comparten esa misma componente. Y el cilindro X cuadrada más Y cuadrada igual a 4, ese debemos pasarlo a coordenadas cilíndricas. Recordemos que la ecuación de transformación de Rho es la raíz de X cuadrada más Y cuadrada. Si elevamos al cuadrado nos quedaría Rho cuadrada es igual a X cuadrada más Y cuadrada. Al hacer la sustitución de la ecuación aquí, nos quedaría que Rho cuadrada es igual a 4 y en consecuencia Rho es igual a 2. Las ecuaciones de la circunferencia, que es nuestra trayectoria en este caso, son en coordenadas cilíndricas Rho es igual a 2 y Z es igual a 3. Aquí quiero aclarar algo, como estamos trabajando en coordenadas cilíndricas Y, Rho y Z son constantes, eso quiere decir que la ecuación de esta circunferencia solo depende de Z. Entonces, aquí voy a poner de manera explícita lo que vendría siendo Z igual a Z. ¿Por qué? Cuando calculemos las diferenciales, pues nos vamos a dar cuenta que nos va a dar 0, porque si yo derivo Rho igual a 2 respecto a lo que ustedes quieran, pues me da 0. Si derivo Z respecto a lo que ustedes quieran, me da 0. Y entonces ahí caeríamos en el entredicho de respecto a qué voy a derivar. Entonces, por eso es que dejo Z igual a Z, para que sepamos cuál va a ser nuestra variable para derivar y obtener la diferencial de la trayectoria. Ahora, vamos a comenzar a armar la trayectoria. Bien, entonces evaluamos el campo con la trayectoria. F de Rho que vale 2, Z que vale Z y Z que vale 3. Me va a quedar de la siguiente forma. 4 coseno de Z en Rho más 6 seno de Z en Z más 4 más 9, 13 en Z. Ya tengo entonces el campo vectorial evaluado. Vamos a encontrar la diferencial. Recordemos entonces que la curva, habíamos dicho que tiene las ecuaciones Rho igual a 2, Z igual a Z y Z igual a 3. Entonces, pueden darse cuenta que el campo en este momento ya solo depende de Z. Entonces, ese va a ser nuestro parámetro de integración. Bien, vamos a derivar entonces respecto de Z. Si yo calculo la derivada de Rho respecto de Z, pues es 0. Si calculo la derivada de Z respecto de Z, pues es 1. Y si calculo la derivada de Z respecto de Z, pues también es 0. De acuerdo a las ecuaciones que tenemos aquí de la trayectoria. Bien, pues podemos darnos cuenta que la derivada, que la diferencial de Rho es 0. La diferencial de Z, pues es diferencial de Z y la diferencial de Z es 0. Bien, aquí ya le vemos utilidad que hayamos expresado de manera explícita que Z es igual a Z. Bien, pues ya tenemos las diferenciales. Ya tenemos el campo evaluado. Solamente nos hace falta encontrar los intervalos de integración. Que como es a lo largo de la circunferencia, es una integral cerrada. Entonces, Z va a variar desde 0 hasta 2pi. Bien, ahora sí, armemos la integral de línea. Entonces, habíamos dicho la integral a lo largo de la trayectoria, que en este caso es una integral cerrada, de P por el factor de escala en Rho, diferencial de Rho, más Q por el factor de escala en Z, diferencial de Z, más R, mayúscula, por el factor de escala en Z, diferencial de Z. Es lo que vamos a calcular. Bien, pues entonces tenemos la integral a lo largo de la curva. La curva, pues va de 0 a 2pi. Entonces, la función P, que es esta, se multiplica por la diferencial de Rho. Voy a cambiar el color. Esta se multiplica por esta. Me devuelve 0 y pues el factor de escala en Rho es 1. Entonces, el primer elemento de esta integral, el primer sumando, es 0. Ahora, el segundo me dice la función Q, que es esta, se multiplica por el factor de escala en Z, que es Rho. Entonces, me quedaría 6 Rho seno de Z por diferencial de Z. Me queda de esta forma. Más Rho, que es la componente en Z, por el factor de escala en Z, que es 1, por la diferencial de Z que me queda aquí. Entonces, me devuelve 0. Bien, pues la integral de línea solamente es esta, 6 Rho seno de Z diferencial de Z. Pero recordemos algo importante. En la ecuación de la circunferencia, habíamos encontrado que Rho era igual a 2. Entonces, este también debemos sustituirlo aquí. De tal manera que esta integral de línea solamente me va a quedar como la integral que va de 0 a 2pi, es decir, a lo largo de la trayectoria cerrada, seno de Z diferencial de Z. Bien, pues ya podemos integrar coseno de Z evaluado desde 0 hasta 2pi. Entonces, pues para evaluar esta integral, evaluamos coseno de Z igual a 2pi menos coseno de Z igual a 0. Entonces, coseno de 2pi menos coseno de 0, pues es 0. Pero resulta que esta integral de línea a lo largo de la trayectoria es igual a 0. Y listo, ya tenemos la integral de línea resuelta. Ahora nada más una cuestión. Si ustedes revisan este campo vectorial, tal cual como les voy a comentar en un momento más sobre el campo conservativo, van a darse cuenta que, a pesar de que nos dio 0 en la integral cerrada, este campo no es conservativo. ¿Qué quiere decir esto? Que no necesariamente la integral de línea de un campo vectorial no conservativo sobre una trayectoria cerrada siempre va a ser diferente de 0. Habrá ocasiones en las cuales nos devuelve a 0. De hecho, nos puede devolver cualquier número real. ¿Qué explicación física tiene esto? Ya sabemos que la integral de línea nos denota el trabajo realizado por un campo de fuerzas para mover una partícula. Bueno, recordemos que si esta es la trayectoria R, el sentido de la trayectoria R, que es el vector tangente, y este es el vector de fuerza que está influyendo sobre la trayectoria de la partícula, pues entonces vamos a tener que la integral de línea no es otra cosa más que la suma de estas componentes vectoriales, la componente vectorial de F en la dirección de R. Eso va a ser la integral de línea, como lo habíamos visto, suma de todas esas proyecciones. Si tanto la fuerza como la trayectoria apuntan hacia el mismo lado, como pueden observar ahí, eso quiere decir que la integral de línea va a ser mayor a 0. En términos de trabajo, pues quiere decir que el trabajo es positivo, y quiere decir que hay una fuerza a nuestro favor. Bien, ¿qué sucede si ahora tenemos lo contrario? Aquí tengo la fuerza y resulta que va en contra del movimiento de la trayectoria, y aquí tendríamos la componente vectorial de F en la dirección de R. Bueno, pues eso quiere decir que la integral de línea va a ser menor a 0, y entonces el trabajo va a ser negativo. Es decir, hay una fuerza en contra de nosotros, que se opone al movimiento. Bien, y por último tenemos el caso de que esta trayectoria R y la fuerza F sean perpendiculares, la proyección en este caso es 0, y entonces aquí vamos a tener que la integral de línea es 0, y el trabajo, pues es igual a 0. Eso quiere decir que la fuerza no está influyendo en el movimiento. Lo que sucedió en el campo vectorial que acabamos de resolver es precisamente esto. En nuestro ejemplo, el campo no es conservativo y nos dio una integral igual a 0. Bueno, eso quiere decir que al sumar absolutamente todos los efectos del campo de fuerza sobre la trayectoria, éstas se anulan, y al final tendría como una proyección perpendicular. Puede darse el caso en el cual, por ejemplo, tengo aquí la trayectoria y resulta que todas las fuerzas van perpendiculares a esa trayectoria. Bueno, entonces ahí la suma sería completamente 0. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, tengo la trayectoria y resulta que una va para el frente, otra va para atrás, respecto a las fuerzas? Una sí va perpendicular y así sucesivamente. Cuando ustedes hacen la suma de todas las fuerzas, obtienen la resultante, obtendrían un trabajo 0, que es precisamente lo que está sucediendo en nuestro ejemplo. Veamos qué sucede con el campo conservativo. P en U más Q en V más R en W. Ya sabemos que un campo conservativo es un gradiente. Existe una función potencial y esa le calculamos su gradiente para obtener F. Entonces, el gradiente de la función potencial es igual al campo vectorial F. Bien, recordemos que en coordenadas curvilíneas el gradiente de una función escalar es igual a 1 entre el factor de escala de U por la parcial de G respecto de U en el vector U. Más lo mismo, pero para V. Más lo mismo, pero para el vector, para la variable W. Bien, aquí tenemos el gradiente de una función escalar es igual a 1 entre el factor de escala de U. Bien, también Q tendría que ser toda esta. Entonces, Q es igual a 1 entre el factor de escala en V por la parcial de G respecto a V. Bien, voy a utilizar nada más estas dos y ya después lo extendemos hacia W. Bien, aquí ya puedo aplicar derivadas parciales cruzadas. Entonces, si aplico la derivada parcial respecto a V a la parcial de G respecto a U tendría esto. La parcial respecto a V del factor de escala en U en P es igual a la segunda parcial de G respecto a V respecto a U. Aplico lo mismo, pero ahora la parcial respecto a U en esta otra función. La parcial respecto a U del factor de escala en V en Q es igual a la segunda parcial de G respecto a U respecto a V. Entonces, son derivadas parciales cruzadas. Estas deben ser iguales y por lo tanto esta función tendría que ser la misma que esta. Pues ya tenemos el criterio. La parcial respecto a V de P por el factor de escala en U tiene que ser igual a la parcial respecto a U de Q por el factor de escala en V. Esa es la primera condición. Bien, vamos a extenderlo entonces a tres dimensiones. Entonces, encontramos esta condición. Por lo tanto, la parcial respecto a W del factor de escala en U por P tendría que ser igual a la parcial respecto a U del factor de escala en W por la función R. Y por último, la parcial respecto a W del factor de escala en W por Q es igual a la parcial respecto a W del factor de escala en W por la función R. Y estas son las tres condiciones que usamos para determinar si un campo vectorial en coordenadas curvilíneas es o no es conservativo. En el caso de que el campo sea conservativo, pues aplicamos exactamente lo mismo que en coordenadas cartesianas. Obtenemos la función potencial, evaluamos los puntos en la función potencial y ya podemos calcular lo que sería el resultado de la integral de línea. Gracias. 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 Yo voy a intentar empezar a ver el desafío rectángulo. Bien, vamos a utilizar este ejemplo en el cual vamos a determinar si este es un campo conservativo, es un campo en coordenadas polares, y en caso de serlo, entonces vamos a encontrar su función potencial. Bien, recordemos cuáles son las condiciones para determinar si esto es o no un campo conservativo En este caso ya en términos del sistema de coordenadas polares La parcial respecto a Z del factor de escala en R de P Tiene que ser igual a la parcial respecto a R del factor de escala en Z Por Q Bien, entonces, esta función encuadrada en azul es P Esta función encuadrada en verde es Q Pues calculemos Recordemos cuáles son los factores de escala El factor de escala en R es 1 Y el factor de escala en Z es R Entonces podemos calcular estas derivadas parciales Y verificar si es o no un campo conservativo Entonces, multiplico P por 1 Se queda exactamente igual Y me va a quedar entonces que la parcial respecto de Z De 1 por P En este caso va a ser igual A la parcial respecto a R Del factor de escala en Z Que es R Por seno de Z entre R cúbica Entonces me va a quedar Seno A la parcial respecto de R Del factor de escala en Z Que es R por Q Entonces R por seno de Z Entre R cúbica Me va a quedar Seno de Z Sobre R cuadrado Bien, entonces Pues derivemos Al tomar la derivada parcial de 2 coseno de Z Z entre R Pues me va a quedar Menos Menos 2 veces El seno de Z Bien, entonces Voy a quedar Bien, las derivadas me van a quedar. Como la parcial respecto a z de la función en azul, pues me va a quedar menos dos veces el seno de z sobre r. Bien. Ay, ya la cagué con el ejemplo. ¡Loooooooo! ¡Loooooooo! Bien, aquí tengo entonces un ejemplo para que verifiquemos si este es un campo conservativo. En el dado caso de que lo sea, pues vamos a encontrar su función potencial y vamos a darnos cuenta que es exactamente lo mismo que en coordenadas cartesianas. Entonces, es un campo en coordenadas polares. Voy a escribir aquí la condición para que sea un campo conservativo. La parcial respecto a z del factor de escala en r por p tiene que ser igual a la parcial respecto a r del factor de escala en z por q. Recordemos que los factores de escala son para r1 y para z r. Bien. Entonces, calculemos las parciales. La parcial respecto a z de el factor de escala en r, que es 1, por la función p, que es esta encuadrada en azul. 2 coseno de z entre r cúbica tiene que ser igual a la parcial respecto a r del factor de escala en z, que es r. Por la función q, que es la que está encuadrada en verde, entonces tendríamos r por seno de z entre r cúbica, me queda seno de z entre r cuadrada. Bien. Ya tengo entonces aquí la condición planteada. Vamos a derivar y determinemos si efectivamente se trata o no de un campo conservativo. Bien, pues derivemos entonces al derivar respecto a z, la función que está en azul, me quedaría menos 2 seno de z sobre r cúbica. Al derivar respecto a r, la función que se encuentra en verde, entonces me quedaría menos 2, que es el exponente de r, seno de z sobre la función elevada a una unidad menos, que es r cúbica. Bien, pues observamos que efectivamente nos da lo mismo. Este es igual a este. Bien, entonces f es un campo conservativo. Vamos a encontrar su función potencial. Bien, entonces tomemos en cuenta que la parcial de g respecto de r tiene que ser igual al factor de escala en r por p. Entonces la parcial de g respecto de r tiene que ser igual a 2 coseno de z sobre r cúbica. Entonces g tiene que ser igual a la integral de 2 coseno de z, r cúbica, diferencial de r. Entonces esta función es igual a menos el coseno de z sobre r cuadrada, más una función a que depende de z. Bien, esta sería la función potencial. Vamos a derivar respecto a z y determinaremos quién es esta función a. Bien, entonces tengo aquí ya la función potencial g. Si derivamos a g respecto de z, entonces nos vamos a encontrar con el factor de escala en z por la función q. Bien, derivemos entonces g respecto de z. Si derivamos g respecto de z, me quedaría como seno de z sobre r cuadrada más la parcial de a respecto de z. Bien, entonces eso tendría que ser igual al factor de escala en z que es r por la función q, que es la que está encuadrada en verde. Entonces eso nos quedaría como seno de z sobre r cuadrada. Si aplico la igualdad componente a componente, entonces este se simplifica con este y resulta que la parcial de a respecto a z es cero. Como es cero y entonces esa función no depende de r, pues resulta que es una constante. La función a de z es una constante k. Y ya tenemos entonces la función potencial g es igual a menos coseno de z sobre r cuadrada más una constante k. Pueden darse cuenta que el proceso es exactamente lo mismo que en coordenadas cartesianas. La diferencia es que antes de integrar, la función que vamos a integrar, ya sea p, q o la que ustedes quieran tomar, hay que multiplicarla por su respectivo factor de escala. Gracias.